Les quiero presentar el Yes Room de mis hijas. ¿Qué significa? Bueno, ellas necesitan un espacio donde explayarse, donde pintar, donde jugar, donde hacer tiradero. Y qué mejor lugar que en el garage. Si se fijan, es el garage. El garage donde aquí tendría que haber coches. Pero, ¡oh no, señor! Hay los juguetes de las niñas. Compramos este piso como de foamy, que ya está muy gastadito, pero, pues, pues, es por el uso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, sus vestidos de princesa, sobre todo de mi Pau. Son felices con los vestidos de princesa. Arriba hay pelucas, hay tacones, hay coronas, hay de las varitas, todo un poco. Y luego tenemos separado, pues, bueno, aquí todo el arte de las niñas que de repente dibujan, hacen aquí. Y, este, hicieron como un, un, un self-portrait, que no son güeras, pero bueno, no importa, era lo que había. Y ellas diseñaron los vestiditos y todo. Este, unos pinturitas de carayaki, libros, por si quieren leerlos, castillos, obviamente. Pero luego, de este lado, tenemos todo aquí para pinturas, camisetas de esas que no me importa, porque cuando van a pintar aquí con acuarelas o lo que sea, se tienen que poner algo que no manche en su ropa. Entonces, todo eso está aquí, las pinturas, los pinceles, los gises, toallitas, por si se manchan. Y, luego, obviamente, los peluches, que tienen muchísimos, y ellos ni, la verdad, casi ni juegan con ellos. Pero luego se ponen de maestra a darles clases y sus alumnos son los peluches. ¿Cómo les gustan los pop-its? El otro día queríamos donar algunos de los pop-its, porque, pues, son muchos y no los usan tanto. Mamá, no, pero es que sí los necesitamos. ¿Para qué? Para jugar, mamá, por favor, no los usan mejor. Estos imanes, les encanta ponerse a hacer castillos. Estos son, este, también de foamy, pero para hacer castillos igual. Los bebés, que nunca fallan. La plastilina, bueno, aman. Este carrito, pero lo tengo que estar supliendo cada mes, porque la dejan abiertas, juegan, y dejan abiertas la plastilina, se seca, entonces hay que reponerla. Pero esto es todo, como para, según ellas se ponen a cocinar, hacen pizzas, hacen huevitos, en no sé qué, todo con la plastilina. Luego la mezclan los colores, la dejan abierta, y esa plastilina se va a la basura, ¿no? Entonces, bueno, las carriolas de sus bebés, por supuesto, esas son de mi Pau. Luego, en todo encontramos una forma de hacer arte. En Emilia, a Rungis, en un cartón, a practicar cómo escribir su nombre. Así que, bueno, la verdad que aquí la pasamos bien. Ahorita voy a buscar qué otras cositas tenemos aquí. Tenemos una pared, no se fijen, este es un refrigerador que llegó para mi casa, pero no he logrado cómo subirlo. Entonces sigue aquí el refri. A ver si alguien me ayuda o se les ocurre a alguien que me pueda subir este refrigerador que pesa muchísimo a la cocina. Ahí me avisan. Bueno, acá las bolsitas que les ocurran. A ver, que aquí nos ayuda con las niñas que ya están pronto por llegar de la escuela, ¿eh, Aver? Este, ella se pone aquí, miren, parece de juguete tu máquina esa de coser, ¿eh? Y luego el área de la cocina. El área de la cocina, donde se ponen, mira, allá a cocinar. Las tacitas, el microondas, el todo. Ah, para maquillarse, que se los regaló Pichi su abuela. Aquí se sientan, tienen luz y se ponen a maquillarse y a peinar a las muñecas. O sea que siempre tenemos mil cosas que hacer en este Yes Room. Pueden hacer todo el refrigerador que quieran. ¡Adiós!